y en el episodio anterior pudieron ver cómo disfrutamos nuestras scooters de la compañía gotrax gracias a la compañía gotrax por habernos enviado ese scooter la hemos disfrutado muchísimo así que les voy a dejar el link aquí abajo para que estén rápido si la quieren comprar también pudimos ver en otro vídeo un poquitico más atrás este el camping que hicimos hicimos kayak este montamos bicicleta vienen muchísimas aves que vayan a ver el vídeo lo vamos a dejar por aquí arribita una etiqueta y se lo disfruten súper chévere pero en el episodio de hoy continuamos comenzando nuestra segunda temporada y ahora con la camperización de nuestro jeep wrangler 2022 que por fin por fin lo tenemos y entonces estamos agregándole muchas cositas que las vamos a necesitar para nuestros próximos viajes pero bueno una de las cosas que estamos colocando el día de hoy una mesa en la puerta muy práctica porque allí vamos a colocar muchas cositas que nos van a servir que se los vamos a contar el día de hoy así que quédate hasta el final porque es posible que te lleves una gran sorpresa sabemos que cuando estamos saliendo de camping o estamos trabajando en algún lado necesitamos donde colocar ya sea vas a cocinar o vas a colocar tu computadora y ya se sabe que en este mundo 4x4 hay esencialmente que colocar algo aquí y vamos a colocar una mesa una tabla plegable para muchas funciones comenzamos a ver cómo es que se hace bueno lo primero que hay que ver cuál es el modelo de jeep que tú tienes y en esta versión si trae esto liso o trae este modelo aquí sobresaliente bueno eso no lo digo yo eso lo dice es el manual porque ya no mata equivocando todo el tiempo entonces lo primero que hay que hacer es quitar esta parte hay unas piezas plásticas que uno puede utilizar aquí se les estoy mostrando en cámara no las he comprado aún pero bueno cualquier otra cosa plástica yo me conseguí esta palética que tenía en la casa para cosas de construcción lo importante que sea plástico para que no rayemos entonces lo que podemos hacer es que introducimos por acá le hacemos una palanca y miren cómo se levanta lo puede hacer este lado para que usted lo pueda ver en cámara lo metemos un poquito y miren como ya sale ya está súper fácil entonces lo que hacemos es que quitamos esta pieza bueno que no se les caiga ya tenemos ya un sitio donde atornillar esa base que vamos a poner entonces veamos cuál es el siguiente paso entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacerle tres orificios aquí vamos a dejarlo aquí aquí y otro acá que vienen siendo estos que necesitamos acá para mí eso hace como que es difícil vamos a ver esperemos que no quede chueco ustedes ya saben ustedes me siguen a mí para que no cometa los errores míos que ustedes lo mejoran y me dejan los comentarios aquí abajo para ver si fusiles funcionó hacemos una marca pues utilizar un sharp y puedes utilizar lo que tú quieras yo tengo esto que es como no sea un grande eres como un taladrito no sé si pueden ver la punta a pilas sirve para poder hacerle grabados a metal madera y bueno pues nada no tenía donde marcar entonces lo estoy utilizando acá y hacemos la marquita acá y bueno y aquí ya estaba hecho ya marquita es para saber que ahí donde vamos a ir a buscar los huecos para hacer la adaptación es fácil recomendado le dejaré aquí abajo en la caja de descripción el link de este tallador vamos a decir para que ustedes personalicen sus cosas para que es súper chévere como una mini moto bueno pero ya 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 que me emociono de tanto de moto y vamos a lo que unimos entonces cerramos full carga y comencemos a abrir los agujeros bueno vamos a colocar esta parte la utilizamos los clic un poquito para poder medir bien entonces porque porque tenemos que hacer unos huecos aquí donde se va a agarrar la base volvamos a colocar ya esta pieza y la ponemos por completo vamos por aquí esta pieza que ya viene ya aquí de fábrica ya por cierto esta pieza que aquí se coloca y listo estos dos no se necesita el del medio porque porque es que la base que tenemos que colocar aquí que es esta viene con esta perforación aquí solamente y no vaya en el medio como el otro modelo si no sale de este lado entonces lo que vamos a hacer que vamos a atornillar la colocamos de una vez bueno entonces vamos a utilizar los tornillos que ya vienen los largos para la base los pequeños van en los laterales ahora si entonces ya metimos la extensión tenemos el tornillo y entonces ahora vamos a apretar entonces aquí hacemos lo mismo metemos el otro que coincida bien con el tornillo no olviden la extensión y apretamos también aquí bueno la próxima etapa es colocar la tabla la otra pieza y ir a buscar el hueco por acá entonces bueno yo creo que tengo la cámara de este lado no veo pero bueno ustedes si van a poder ver más arriba Andrés más abajo ahí está le colocamos la tuerca que la tenemos aquí creo que ya podemos subir que es más práctico y apretamos acá y listo ya hemos puesto el otro por supuesto que le hemos pegado ya algunas calcomanías algunos son ya parte del equipo de los latinos esta parte de aquí arriba se abre de esta manera y bueno con unas liguitas con unos elambres que vienen acá y vamos a ver que están por aquí bueno aquí están entonces lo que hacemos es que lo entramos en estos orificios que están acá listo aquí ya tenemos entonces ya una mesa que nos sirve para la computadora para cuando vayamos a colocar el barbecue aquí y supercher porque tiene para colocar los vasos y lo bueno es que trae estos orificios que están acá para el aislante del calor si colocamos el barbecue aquí hay otro modelo que sale una extensión con una tablita acá pero pues nada nos gustó más bien este porque era más barato pues nada espero que les haya servido este vídeo así súper fácil chévere así que véanlo aquí en la caja de descripción y hasta un próximo vídeo y muchísimas gracias a todos por estar conectados el concurso parte importante lo que tienes que hacer es agarrar cualquiera de nuestros vídeos de aló latino en la parte de abajo compartirlo directamente desde youtube y ya ahí estás participando para ganarte una de nuestras cinco cartas regalos de amazon así que son 100 dólares facilito que te puedes ganar para comprar lo que tú quieras en amazon así que dale comparte suscríbete a nuestro canal y simplemente ya estás participando esperamos llegar muy pronto a 10 mil suscriptores para poder lanzar este concurso y que todas las personas puedan participar así que muchísimas gracias soy Andrés Moreno nos vemos la próxima semana a lo latino 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 Gracias.